No hay más que echar la vista atrás hacia algunos de los actos cometidos por las naciones arias en los años 80. Tiroteando coches blindados, matando gente. El atentado de Oklahoma City, sin ir más lejos, es un buen ejemplo de este tipo de violencia radical. El atentado contra un edificio federal de Oklahoma City en 1995, en el que murieron 168 personas, ha sido el peor acto de terrorismo de la historia de América. Timothy McVeigh fue detenido y condenado por él. Se dice que McVeigh estaba vinculado a grupos paramilitares de extrema derecha y también mantenía contacto con una parroquia de identidad cristiana en Oklahoma. Curiosamente hizo volar el edificio federal el mismo día del aniversario de Waco. El atentado dejó a toda América en estado de shock. La gente se había dado cuenta de que este país era capaz de crear un terrorista que tuviese el pelo rubio, los ojos azules, la piel clara, que no hablase con ningún acento extraño y viajase con pasaporte americano. Se cree que Timothy McVeigh se inspiró en el diario de Turner para cometer su crimen. Guardaba innumerables copias del libro y estaba obsesionado con la novela, en la que también se comete un atentado contra un edificio del FBI. Escrito por William Pierce, el diario de Turner es una historia sobre una guerra racial en América justo al final del siglo XX, cuando los revolucionarios blancos reclaman el país por la fuerza. Es el mismo libro que al parecer citó John Bill Keane poco antes del asesinato de James Byrd. ¿Le sorprende que asocien su libro con los actos de violencia racial? No, no me sorprende en absoluto. Estoy seguro de que la mayoría de estos actos violentos habrían tenido lugar de cualquier modo. Se trata de gente que se ha visto involucrada en actos terroristas por motivos ideológicos. Probablemente ese sea el caso del atentado de Oklahoma City. Yo creo que se trata de gente bien informada, gente familiarizada con este tipo de literatura clandestina. Por eso no me sorprende que muchos de los que toman parte en esos ataques contra el gobierno hayan leído el diario de Turner. Pero, ¿reconoce usted que su libro puede haber influido directa o indirectamente en algunas de las personas que lo han leído? Espero que así sea, de verdad que lo espero. Esa fue mi intención cuando lo escribí, pensando que debería influir sobre la gente, que debería cambiar su forma de pensar y en muchos casos creo que así ha sido. Sin embargo, no creo que eso haya sido lo que les ha llevado a cometer dichos actos violentos. ¿Ve usted en su libro Un grito de guerra? Una llamada a las armas. En cierto modo, sí. No es una llamada a las armas del estilo de, coge una pistola y empieza a disparar. Pero es una llamada a las armas de tipo moral. Es una llamada a la información, a la responsabilidad. Es una llamada a desempeñar un papel activo en la lucha por recuperar nuestra sociedad. En ese sentido, sí que es una llamada a las armas. Desde el atentado de Oklahoma, los actos de terrorismo interno han aumentado. El movimiento de supremacía blanca creció el año pasado en un 20%. Los crímenes raciales también han aumentado y sus oponentes ya están listos para devolver los ataques. El libro de las revelaciones predice una guerra. Para los devotos de doctrinas como identidad cristiana, se trata de una guerra racial. Ellos son los soldados de Dios, cristianos blancos que luchan contra el enemigo, gente que cree que el nuevo milenio será el preludio del apocalipsis. Ellos ven el nuevo milenio como el regreso de Cristo. No son más que soldados. Todos se lo han montado en su cabeza tal y como lo perciben y luego lo proclaman. Son las señales que para ellos indican el retorno de Cristo. Me da mucho miedo, porque me he sentado en la misma habitación que ellos, porque he hablado con ellos, porque he visto sus bombas y el modo en que las fabrican, porque sé cómo rige su mente. No salgo huyendo despavorido ante su presencia, pero reconozco que se trata de gente con la capacidad y el fervor religioso suficiente como para echar abajo mi gobierno. En cierto modo, el gobierno es el peor enemigo de sí mismo. Se creen que pueden aplastar el movimiento del poder blanco. Se creen que pueden esclavizar a la raza blanca, vender este país sin escuchar un solo disparo, y se equivocan. Quiero que la gente sepa que también hay judíos dispuestos a luchar. Puede que con un revólver, con una escopeta o tal vez con los puños. Pero hay gente dispuesta. Las guerras no las ganarán las armas. Las guerras las ganarán el valor, la fe y el deber. Siempre he estado preparado para morir, como también estoy preparado para matar. Siempre lo he estado. Y en el caso de que alguien que no se parezca a mí crea que va a poder eliminarme, o aquellos que se parezcan a mí crean que los blancos y todo el Estado los van a utilizar para eliminarme, quiero decirles que también yo estoy dispuesto a disparar. Desde la Segunda Guerra Mundial nos hemos quedado dormidos. Nos hemos sentido muy seguros, porque saqueamos y destrozamos Alemania, y en nuestro suelo no cayó ni una sola bomba. Creemos que estamos bajo protección divina, así que nos sentamos en nuestras iglesias, en nuestras discotecas y en cualquiera de los recintos de entretenimiento que hemos creado y nos dormimos profundamente. Pero esto nos va a despertar.